Bueno, excelente encontrarnos con un gran amigo, Winston Báez, candidato a regidor en el municipio Santo Domingo Este por la circuncrición número 2 del PLD. Bienvenido, honorable. ¿Cómo se siente? ¿Qué hay de nuevo? Gracias Dios, bien. Un placer y un honor estar aquí y reencontrarnos con usted, de verdad, que hacía falta este encuentro, ¿verdad? ¿Y para qué a usted lo llevan realmente a unas elecciones? Porque usted es un clavo pasado, se lo digo con sinceridad. Eso es para legitimar. Para validarnos, validar y legitimarnos, exacto, porque siempre hemos contado con el favor, el apoyo de los municipios allá en la circuncrición número 2. Le corrijo, primero de Dios. Primero de Dios, claro, así mismo. Y luego de los municipios. Y luego de los municipios, sí. Claro que sí. ¿Y qué le hace volver otra vez como regidor a la alcaldía de Santo Domingo Este? Bueno, para nadie es un secreto que la actividad política, específicamente en las gestiones municipales en Santo Domingo Este, en vez de avanzar en este cuatrenio, hubo un retroceso. Entonces, a pedido de muchos municipios, específicamente de muchos compañeros peledeístas, también algunos sectores cristianos y de junta de vecinos, nos pedían a diario que volviéramos y retomáramos la candidatura a regidor para ver si ellos nos vuelven a ver en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y nada, como nos debemos a ellos, pues tuvimos que ceder. Y aquí estamos, aspirando a regidor. Y fuimos el candidato más votado en la circuncrición número 2. Claro que sí. Qué bien. Gracias a Dios. ¿Y qué usted se propone, Honorable Winton Baez, realizar una vez llegue a la alcaldía en su condición de concejal de regidor? Los tiempos cambian y cada día la delincuencia, la criminalidad está azotando en el país y Santo Domingo Este no es la excepción. Y nosotros creemos que hay que desarrollar programas para disminuir la delincuencia, para disminuir y ir a favor de lo que es la seguridad ciudadana. Y nosotros creemos que eso hay que combatirlo con la instalación de cámaras de seguridad, con proyectos de iluminación. Es decir, hay que iluminar el municipio, hay que incentivar la instalación de cámaras de seguridad, que en el ayuntamiento haya un centro de monitoreo, que el sector privado también, es decir, el comercio, las cámaras puedan dar hacia las calles y así sucesivamente, incluyendo inclusive casas y residenciales, para ver si se combate la inseguridad ciudadana que azota no solamente al municipio de Santo Domingo Este, sino al país. Hay que mejorar los mercados, los campos. Claro, hay que mejorar los mercados, los cementerios. Los parques que se han quedado abandonados. La recolección de los desechos sólidos, estableciendo rutas y frecuencias de los camiones que puedan cumplirse. Que si nosotros le decimos a las comunidades, a los barrios, que el camión va a pasar el viernes en la mañana, pues que el camión pase el viernes en la mañana. Es decir, eso hay que mejorarlo, llevando programas también de fulmigación en los sectores vulnerables, ya que nosotros allá, como sin concreción, no bordea todo el río Osama, desde aquí, desde Villaduarte hasta lo que es la Charle de Gori y así sucesivamente, pero ahí hay otra parte que sigue también al municipio. Y esas son partes muy vulnerables, donde las plagas siempre viven azotando y hay mucha insalubridad. Sobre todo esa zona que usted va a representar, la circuncrición número 2, que colinda con la margen oriental del río Osama. Bueno, actualmente, y con el apoyo del Ayuntamiento Santo Domingo Este y también del Ministerio de Obras Públicas, se desarrollan programas masivos de fulmigación y nosotros hemos participado también. Se han fulmigado sectores como Mil Flores, Los Tres Brazos, Santo Tomás de Aquino, Barrio Puerto Rico, también Génesis, Jardines de los Osama, Moisés, y hoy específicamente están la brigada trabajando, a esta hora están trabajando en el sector de Catanga. Y nosotros hemos también sido partícipes de ese trabajo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas con el apoyo del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Honorable Winston Baez, candidato a regidor nueva vez en la Alcaldía de Santo Domingo Este por el PLD, para hacer realidad todo eso que usted está proponiendo acá, se necesita de un buen alcalde, un alcalde que verdaderamente se preocupe por el municipio y que se comprometa con toda esa transformación valiosa y urgente que hay que hacer en esa comunidad. Así mismo, el PLD lleva a un candidato joven, un candidato de servicio, solidario, con una parte gerencial en el sector privado que ha tenido mucho éxito, aunque eso no es lo que vale, pero la preparación y la capacidad del candidato del PLD que ha venido escalando posiciones, una persona también muy carismática. Nosotros ya esta parte de estos programas que pensamos desarrollar, también con la transparencia. ¿Usted está haciendo referencia a quién? Cuando usted dice de ese candidato joven, dinámico. Ese es el candidato Luis Alberto Tejeda, el que escogió el PLD ahora para representar una la boleta del municipio de Santo Domingo Este. Yo espero no morir y ver un alcalde realmente en el municipio de Santo Domingo Este, como lo merecen los municipios, ¿verdad? Esa comunidad tan laboriosa, tan esforzada. Eso esperamos. Que haya calles transitables, con menos basura, menos hoyos. El municipio más grande del país, el más desarrollado en los niveles inmobiliarios y de vivienda. Fíjese que Santo Domingo Este es donde se desarrolla uno de los programas más grandes de vivienda. La ciudad, profesor Juan Bos, 25 mil viviendas. Actualmente todas las cadenas de supermercados se han instalado en Santo Domingo Este, no solamente con una sucursal, ya hay empresas de esas que tienen hasta cuatro sucursales solamente en Santo Domingo Este, que no la tienen en ningún municipio del país y ni siquiera en el Distrito Nacional. Ojalá uno despierte en Santo Domingo Este un día y se dé cuenta de que no está viviendo en un municipio dormitorio, sino en una comunidad con un avance, con una autodeterminación como lo debe tener un municipio. Creo que este cuatrenio y en las próximas elecciones tenemos la oportunidad de elegir un buen alcalde como lo es el licenciado Luis Alberto Tejeda. A propósito de Luis Alberto, yo le voy a hacer un encargo a usted, por favor. Bueno, tráigame a Luis Alberto aquí, pues ya yo lo quiero conocer, porque realmente yo no he tenido todavía el placer de saludarlo. Vamos a presentárselo, vamos a presentárselo. ¿Qué me lo trae aquí para que ya lo veamos sobre su programa? Usted va a ver que es una persona que tiene una buena valoración de la comunidad y que la comunidad no se ha equivocado específicamente el PLD en seleccionarlo como nuestro candidato alcalde y futuro alcalde del municipio Santo Domingo Este. Finalmente, por razones de tiempo, Honorable Winton Baez, candidato a regidor del PLD en Santo Domingo Este, manden un mensaje realmente a todos esos municipios, principalmente ahora que estamos celebrando una temporada preciosa, hermosa, la temporada del nacimiento del niño Dios. Bueno, esta es una época y una temporada que nosotros debemos, sobre todo reflexionar sobre esa base, sobre lo que representó Jesucristo, sobre su liderazgo, su nacimiento y su forma. Esta no es una época para chelcha, para embriagarse, sino esta es una época para pasarla bien, para compartir en familia, sin exceso de ninguna índole ni de ningún sector. Así que, en esto lo que hay que cogerlo suave, usted va a ver que vamos a pasar una Navidad excelentemente bien. Así es, en familia, con sus amigos, con mucha solidaridad humana. Compartir, compartir. Yo felicito realmente al Honorable Winton Baez por esta decisión de volver a ser regidor. Gracias, gracias. Cuando estuvimos juntos, realmente usted hizo un trabajo muy positivo y todo esto que está ocurriendo es a consecuencia de un reconocimiento a esa labor a favor, ¿verdad? Confía en nosotros. En nuestro municipio. Que no lo vamos a defraudar, ni a usted ni al municipio. Gracias por estar con nosotros y ya usted sabe de su encomienda. Gracias, gracias. Igual que déme un saludo muy afectuoso al diputado Ramón Cabrera. Ah, no, ese es su amigo. Que me ha abandonado un poco, pero yo lo sigo queriendo. Pero hay alguien que le mandó saludo a usted, el próximo diputado Rafael Castillo. Rafael Castillo. De la circuncisión número 2. El más votado. Por cierto, hay una fiestecita por ahí pendiente. Ah, pero eso... Y estaremos con Rafael Castillo, ¿verdad? Eso viene por ahí, así que prepárese a compartir allá con el próximo diputado Rafael Castillo. Y tráigamelo también por aquí. Le mandó su saludo, me dijo que va a venir por aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Así es. Señores, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con otro invitado muy interesante, muy importante. Acá en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Ya regresamos, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!